Uno de los éxitos más recientes de sonidos de la clapa para chicos gastos del Iguacán, hoy ya nos acompaña. Este tema que nos dice... Vamos a ir ahí. Miren los sapores. Se llama... Se llama la cumbia cholula. La cumbia cholula, versión 2000. Un éxito para ustedes. Un éxito para atrás va. Vamos a ir ahí. Viene el ritmo, viene el sabor. Miren los sapores, tapores. Y se... ¡Ajá! Miren los sapores. Es un éxito para atrás va. Y nadie, que nadie se quede sin bailar. Es un éxito fantasma. La cumbia es el lula. Tensión o sí. ¡Gózalo! Y llegaron cuatro patásicos. ¡Pisa y claro! Y llegaron cuatro patásicos. ¡Gózalo! ¡Reventes! ¡Presentes! ¡Las Galancicos! ¡Apá! ¡Revícame! ¡Eso es fueron! ¡Ellos de nadie! ¡Eva! ¡Toda la pata presente! ¡Azamos en el romero! ¡Tiene la maría! ¡Discolocos! ¡Y ratones! ¡Chicas! ¡Una categoría! ¡Farga! ¡Chuto! ¡Chuta! ¡Seguro! ¡Chepo y el amigo Tino! ¡Han! 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 No somos muchos, porque no somos jaladores, somos pocos porque somos más cabrones, los niños de nadie a morir fantasmas, los que se enamoraron con la misa, con cienes de guerra, un pocio de fantasmas, y el niño que vengan a las avenidas, pueden ser apelados, porque ya estamos aquí, chalas, pollo pequeño, chiquitón, baby fantasmas, y se engaos. Esos papones que suenen. Vamos con el Linux, porque no soy la misión, como el chupero es con el máster, porque me vuelvo marico, voy con Pantasma, porque es el más chico, el mercado chuta, es con nuevo, Santa Isabel Cholula, y por cierto no, toda la vida es Pantasma, y esos tapones, repíganle, chamarros de pie, chamarros de cuero, y esos pobres, siempre primero, y los demás son. Y esos tapones, y esos tapones. Es el ritmo, es el sabor. Los niños de Pantasma, son 10 chicos, y por cierto, tiene escenarios. los hijos unidos cazadores faltaban siempre mucho mejor para reunirse mis chicas del futuro y te caos y yo digo que no íbamos a que íbamos a desaparecer se la operaron porque volvimos a renacer pero es una maldita pero muy maldita frontera las calachinos y te caen a los dedos se le pierden la tigpa a sonido bastante la vez de los chicas con pistola mucho con ego los tipos de bastante y no llené no llené no llené no llené Gracias.